¿Qué es lo que está ocurriendo? Sobre todo en lo que respecta a la lucha de marcas. Con estas imágenes sencillamente espectaculares. Lo interesante para destacar es que ha sido una enorme sorpresa la consolidación del equipo Peugeot liderando a través de Sebastián Lepp, ahora de Stefan Petrohansel y también de Carlos Sainz. Los tres luchando allí en cinco minutos y corroborando que este año vinieron con todo y que como se dice en el truco, estaban escondiendo. En Marruecos quizá no fueron tan contundentes y que les hicieron creer a sus rivales directos, los Mini y los Toyota, que estaban un escalón por debajo. Pero en el Dakar sacaron a relucir todo su potencial y están por el momento dominando casi a voluntad. Así es, con un prototipo que difiere de lo elegido por Mini para afrontar esta competencia. Son autos de tracción simple, han mejorado mucho la distribución de pesos, han trabajado mucho también en la parte de suspensiones. Carlos Sainz se ha metido muy de lleno en el desarrollo de este prototipo. Puntualmente le ha trabajado pidiendo algunas cosas que claramente ahora están dando su resultado. ¿Qué decir de los pilotos? En el caso de Peter Hansel, un especialista en este tipo de competencias, un Sebastián Lepp que aprovechó al máximo la primera parte de la carrera, donde fue mucho de rally y donde sacó a relucir que es un talentoso increíble junto a su navegante Daniel Elena. Queda por ver en lo que resta de carrera hasta dónde puede recuperar Mini, que lo tiene allí a nacer a la Tillá, al acecho, a Orlando Terranova tratando de recuperar terreno. Un Mico Girbonen que debuta en esta edición 2016 del Dakar y que por ahora lo está haciendo muy bien. Esto también hay que señalarlo. Está en ritmo, no ha cometido errores, algo que es realmente factible en este tipo de carreras con especiales tan largas. Ahí está Girbonen llegando al final. Y Ginil de Villiers, siempre de perfil bajo. Raúl, más allá de algunos contratiempos, va apuntando con su Toyota Hilux para meterse entre los mejores a la finalización de la prueba. Hay un tema que habrá que seguir de cerca, que puede llegar a convertirse en el talón de Aquiles o no. No, pero por ahora, del único inconveniente que han tenido en común los Peugeot dominadores, ha sido problemas de electrónica. En la segunda etapa lo sufrió Carlos Sainz y luego, en la etapa de ayer, Ciril Desprez tuvo inconvenientes con el acelerador que se le trabó. Lo que pasa es que se le trabó a 50 kilómetros por hora y de ahí la enorme pérdida de tiempo que tuvo. Y hoy le ocurrió a Sebastian Leib, que tuvo un problema con el acelerador, que se le trabó. El acelerador electrónico se le trabó y no lo podían solucionar hasta concluida la etapa. Quizá es el único inconveniente que se sepa públicamente que ha sido reiterativo, recurrente en los protagonistas del equipo de León. Pero, por ahora, siguen teniendo y acumulando una distancia que, si bien no es mucho, porque recuerden ustedes que en el cuarto lugar Nacer Alatilla está a 15 minutos. No es tanto, pero el mini de Alatilla hasta ahora lo único que señala es que no los puede ver a los Peugeot. No es que no los pueda ver porque los odie, no los puede ver porque no los alcanza. Así es, y destacando una vez más la labor de Emiliano Espataro, que va cerrando el top 10 de la carrera. Está décimo el piloto argentino junto a Benjamín Lozada y por eso lo reseñamos también en este repaso. ¿Qué puede pasar con los autos? Ahí les contábamos el panorama. Falta mucho de carrera, viene lo más duro, viene la navegación pura en el regreso a la Argentina. Así que seguramente nos vamos a sorprender porque está muy peleada esta categoría.